El secuestro de un hombre en Barrio Aeropuerto a finales del mes anterior entró en la historia como el primer caso de este tipo que se registra en el Valle del General según los datos de la Fiscalía. Por esta situación, seis personas cumplen desde el viernes anterior prisión preventiva por seis meses. Se trata de un hombre, Mora Zúñiga, líder de la organización. Además, Fernández Picado, Jiménez Mora, Zamora Corrales y dos mujeres de apellidos Vargas Delgado y Zúñiga Gamboa. Históricamente nosotros acá en la jurisdicción de Pérez Celedón nunca hemos tenido un secuestro. Es el primero y para los efectos de las autoridades y el sistema penal mucha satisfacción porque ya se logró detener. Hay en este momento seis personas detenidas, dos mujeres y cuatro hombres, sobre los cuales el día viernes pasado se pidió la prisión preventiva como medida cautelar. fue ordenada por un plazo de seis meses. Y es que las dos femeninas, según los detalles que maneja la Fiscalía de Pérez Celedón, Vargas Delgado y Zúñiga Gamboa, fueron piezas estratégicas para cometer el delito en contra del hombre, quien estuvo retenido por 22 horas. Jugaron un papel importante las mujeres, las dos mujeres que lograron contactar con el sujeto y hacerlo llegar al lugar donde lo estaban esperando los demás autores del hecho y perpetraron en este sentido la privación de libertad. Básicamente, en principio, lo que nos ha venido señalando por parte del ofendido, él tenía amistad con una de estas dos mujeres y que fue la que contactó para efectos de una cita y que producto de eso todo llevó al traste, a todo un plan ya que tenían ellos previamente preconcebido. Ellos se organizaron. El pago del rescate fue uno de los aspectos que colaboró con la labor de las autoridades. Básicamente, ahí se pidió un rescate que al final fue pagado cerca de dos millones más o menos y un millón más, como tres millones, porque fueron dados por tres personas diferentes que son cercanas a la víctima en este caso. Efectivamente, producto de la investigación y la situación al haberse entregado el dinero nos facilitó el proceso porque a la persona retenida la pusieron en libertad 22 horas después de que había sido secuestrada. Los hechos ocurrieron luego de que las imputadas habrían hecho un perfil falso en una red social para que el ofendido creyera que estaba siendo contactado por una amiga. Posteriormente, se cree que lo citaron a una casa en Barrio Aeropuerto, donde fue abordado por el resto de los imputados. Los hechos son sumamente graves. A la víctima la golpearon y la hirieron con arma blanca y, sin embargo, ya está bastante estable en cuanto a su salud y la investigación sigue en proceso. Solo Mora Zúñiga, quien era el líder de la organización, era de Pérez Celedón. El resto de personas vinculadas eran procedentes de desamparados.